Bienvenidos a recetas y más, soy Heysel y hoy te voy a enseñar a hacer dos ensaladas con pepino de una manera riquísima con su aderezo y fácil, empecemos. Para hacer esta ensalada lo primero que vamos a hacer es quitarle las puntas al pepino y agregarle sal, que supuestamente le quita lo amargo, pues yo no sé si le quita lo amargo, pero por si acaso yo lo hago, no hay a ser. Luego lo vamos a pelar y algo muy importante es que le tenemos que quitar las semillas, ¿para qué? Para que se vea muy bonita la ensalada. Lo cortamos por en medio y con la ayuda de una cuchara le vamos a quitar las semillas, claro, si te gusta dejárselas se las puedes dejar perfectamente. Y si usas el pepino que es japonés, pues también se las puedes dejar, pero en este caso a mí me gusta que se vea así bien bonita la ensalada, entonces se lo vamos a quitar. Voy a utilizar dos pepinos en total para que me salga ensalada por lo menos para cuatro personas. Recuerda que la lista de ingredientes la vas a encontrar en la descripción del video si me estás viendo en YouTube y si me estás viendo en Facebook lo vas a encontrar en el primer comentario. Luego vamos a hacer cortes así, mira, estilo medio lunas. Esta ensalada es una ensalada mediterránea, es súper famosa, es bien refrescante para estos tiempos de calor y lo más importante que todos los ingredientes que vamos a utilizar son ingredientes naturales y que también combinan muy rico junto con el pepino. Ahora, vamos a utilizar cinco o seis ingredientes más que seguro los conoces todos. Vamos a usar una cucharadita de sal, medio limón o limón verde también, una taza de yogur griego, un poquito de cilantro, un diente de ajo y una ramita de hierbabuena. Luego, en una taza grande vamos a agregar el yogur griego que por cierto lo puedes hacer en casa, es súper fácil. Este yogur griego para los que no lo conocen es el yogur sin sabor. Le agregamos la sal y le agregamos el jugo de medio limón asegurándote que no se te vayan las semillas como a mí. Se las quitas y se te van para que no te amargue la ensalada y mezclas muy bien. Aquí también vamos a agregar los otros ingredientes poco a poco para que le vaya dando un rico sabor y un rico olor. Vamos a empezar por el diente de ajo que como puedes ver es bien chiquitito pero le da un sabor increíble. Y no te preocupes que no sabe a ajo la ensalada, no más le da un delicioso olor. Lo agregamos a la ensalada y aquí vamos a seguir cortando los otros ingredientes empezando por la hierbabuena. La hierbabuena no vamos a usar el tallo. El tallo lo puedes guardar para algún caldo o para alguna otra cosa como una pasta que queda riquísima. Pero en este caso yo solo estoy usando lo que son las hojitas. Se lo agregamos al yogur y lo mismo vamos a hacer con el cilantro. Aquí si no tienes cilantro puedes usar culantro. Que por cierto hay un gran dilema que cilantro y culantro es lo mismo. No es lo mismo, son dos hierbas que huelen parecido pero lucen diferente. Así que ya cortado lo agregamos al yogur y aquí vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. Y desde el momento que hagas esto vas a sentir un aroma y un olor riquísimo. Que honestamente este yogur te lo comes así sin agregarle el pepino. Porque tiene un rico sabor y a mí me encanta. Va perfecto con una carne asada pero en este caso yo les voy a hacer un taquito de vegetales. Un taquito de ensalada. Es bien rico, ahorita les enseño. Y si no te has suscrito te invito a que lo hagas. A que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las recetas saludables. Ya una vez mezclado vamos a agregar lo que es el pepino. La cantidad, mira yo usé dos pepinos más o menos grandecitos para que así todos en mi casa coman. Y aquí si no lo sabías puedes incluso usar mango. A mí me encanta hacer esta ensalada con mango y queda riquísima. Con pepino es la receta mediterránea original. Queda súper rica. Va perfecta con cualquier tipo de alimento que tengas un poquito de picante. Pero en este caso yo voy a cenar de una manera saludable y con pocas calorías. Y como lo voy a hacer con lechuga. Agarras una lechuga, la desinfectas, la secas muy bien y agregas esto. Y aquí mismo te haces un burrito o un wrap o un taquito como tú le quieras llamar. Pero mira, ¿qué te parece? Una cena baja en calorías, rica de sabor y diferente porque hay que probar de todo. Si no habías hecho esta ensalada, te invito a que la hagas, a que regreses y me comentes cómo te quedó. Y si quieres que te comparte ensaladas y recetas parecidas a esta, déjamelo saber en los comentarios. Déjame saber si decidiste suscribirte para darte la bienvenida. Y mira qué cosa más rica. Si se te apetece, este es el momento de hacerla. Con este calor cae perfecta. Y lista esta ensalada, vamos a hacer la siguiente de una manera bien rápida y fácil y deliciosa. Para hacer esta receta vamos a utilizar estos ingredientes. Aquí tengo 3 tomates. Vamos a usar un poquito de cebolla roja. Medio pimiento verde. Vamos a usar un pepino grande o dos pepinos pequeños. Vamos a usar media taza de aceitunas o olivos. Vamos a utilizar queso feta o queso fresco. Cualquiera de los dos que tengas en casa. Lo que vamos a hacer es simple. Al pepino nomás lo vamos a dar una forma estilo medio lunas. Como puedes ver el pepino que yo voy a utilizar no trae semillas. Es el pepino inglés que le llaman. Pero si utilizas el pepino regular y le quieres quitar las semillas solamente con una cuchara lo puedes hacer. Ahora yo lo voy a cortar estilo medio lunas y de esta manera se va a ver muy bonito en el plato. Y aparte de eso de que está más fácil a la hora de servirse. Vamos a colocar este pepino en una taza en las esquinas. Porque es una cosa muy importante. Es que cuando lo vas a presentar que se vea así. Ya después tú lo mezclas y lo sirves. Pero la ensalada así como cualquier alimento es bonito cuando tiene bonita presentación. El tomate lo vamos a cortar de esta manera. También lo puedes cortar en cuadritos, lo puedes cortar en rodajas. Todo va a depender de con quién vas a disfrutar esta receta. Si es para invitados que no viven en tu casa. Pues quizás quieras hacerla un poco más estética. Pero si es para ti y nomás vas a comer de almuerzo o cena. La puedes hacer en cuadritos. Ahora vamos a utilizar medio pimiento. A este pimiento yo ya le quité las semillas y las venas. Lo único que voy a hacer es cortarlo en pedacitos bien chiquititos. Para que se vea muy bonito. Y también para que no se vea el gran pedazote de pimiento a la hora de servirse. Ahora con la cebolla yo no voy a agregar mucho. Solo voy a agregar unas 4 o 5 rodajitas. Porque quiero que los sabores sean balanceados. Que no tenga así el gran sabor a cebolla. Pero sin embargo que la pueda disfrutar. Vamos a ponerla en la misma taza donde estamos poniendo todo. Porque de esta manera yo nomás te estoy dando una idea de cómo la puedes servir. Si tienes invitados en casa. Sea tu mamá, tu papá, quien tengas en casa o el amor de tu vida. Y lo quieras consentir de esta manera o la quieras consentir. Y digo la porque hay muchos hombres que cocinan. Y pues perfecto. A mí me encanta cuando me dicen yo soy hombre y yo cocino. Así que mira. Lo colocamos de esta manera para que se vea bonito. Y aquí agregamos lo que son los olivos. También puedes usar aceitunas de las que no tienen semilla. Eso es muy importante. Agregamos el queso feta. Estoy utilizando media taza. Pero si quieres más, agregas más. Y si quieres menos, menos. Solo recuerda que el queso feta lo puedes sustituir por queso seco, cotija. Pero en ese caso no agregaría sal. Ahora nos vamos a ir a hacer el aderezo. Para hacer el aderezo vamos a necesitar ralladura de limón. Yo estoy utilizando el limón amarillo. Pero si tienes verde también funciona. Nomás recuerda que necesitamos la piel. O sea que no se vaya la parte blanca. Esto que está aquí lo vamos a agregar en este recipiente de vidrio. Porque aquí vamos a mezclar muy bien todos los ingredientes del aderezo. Utilizando un exprimidor vamos a agregar lo que es el jugo de limón. Y recuerda las cantidades que estamos utilizando te las voy a dejar en la descripción del video. O en el primer comentario. Otra cosa muy importante es que no se te vayan las semillas. Y también que si haces esta receta tienes que utilizar la misma cantidad. Para que puedas utilizar el mismo aderezo. Si haces más cantidad de ensalada vas a tener que doblar los ingredientes que utilizamos para el aderezo. Para que de esa manera te quede muy rica. Ahora lo que vamos a hacer es bien simple. Vamos a agregar dos cucharadas de vinagre tinto. Y si no tienes de este vinagre puedes usar vinagre de manzana. Vamos a agregar una cucharadita de orégano seco. Y también una cucharadita de mostaza. Esto combinado con estos ingredientes queda riquísimo. Ahí en el canal les estoy compartiendo recetas saludables. Desayunos saludables. Almuerzos y cenas saludables por si quieres ver. Agregamos una cucharada de miel de abeja. Si no tienes miel de abeja puedes agregar agave. Pero si no tienes ninguno de los dos no vayas a agregar azúcar. Porque no queda igual. Así que vamos a agregar ahora un cuarto de cucharadita de ajo en polvo. Y si no tienes ajo en polvo un diente de ajo bien picadito. Casi haciendo como una pastita para que quede muy rico. Aquí vamos a agregar un cuarto de taza de aceite de oliva. Y si no tienes aceite de oliva puedes usar de girasol. Y si utilizas aceite vegetal utiliza nada más unas dos cucharadas. Vamos a mezclar muy bien estos ingredientes. Y como puedes ver queda súper rico. Ahora nos vamos a servir utilizando el aderezo para que toda la ensalada tenga el mismo sabor. Y si es primera vez que me ves te invito a que te suscribas al canal. A que actives la campanita de notificaciones para que te lleguen las recetas. Estoy en YouTube, estoy en Facebook. Y todas las recetas que les comparto lo hago con mucho cariño. Para todas estas mamás, para los papás y las abuelitas que están cuidando su salud. Y que ya no hayan que comer. Porque eso sí, cuando uno empieza a cuidar la salud. Séme honesta o honesto. No te pasa que estás tratando de cuidar tu salud. Y ya como que comes lo mismo. Y ya como que ya no sabes ni que comer. Ya te aburrió todo. Así que yo te estoy dando opciones para que varíes tu menú. Y que también comas rico sin afectarla. Esta receta está súper fácil. Está muy rica. Con ingredientes conocidos. Y que puedes sustituir uno por otro. ¿Cuál de estas dos ensaladas con pepino te gustó más? Si quieres recetas así de ensaladas con pepino. O con otro tipo de vegetal. Por favor déjamelo saber en los comentarios. Suscríbete al canal. Déjame un like. Y comparte con tu familia. Por el momento me voy a despedir de ustedes. Deseándoles un bello día. Y que Dios me los bendiga. Chao.